¡Cambio! 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 Tío, préstame la guardiante, tío, préstame la guardiante. ¡Otro! 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 ¿Te puedes seguir? ¡No! 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 ¡No, Jaime! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Eso es otra cosa! ¡No! ¡Eso es otro leve! ¡No! ¡Eso es otro leve! se ha dejado la valla en casa tenemos un guardadito negro y bien la superadilla vamos a dejar la valla 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 la valla está abajo la valla está abajo la valla está abajo la valla aja que se la valla la valla está pone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!